Hoy en vacaciones final Fin de de baja concurrencia Thunder eventos y gastronomía son los más afectados Disminuyen consultas por COVIDEA Se registra un descenso en clínicas y hospital de Itagua Bien ahí muñeco Llegó Don Comedia Tiktoker fue escrachado tras burlarse de una indígena Muy pero muy buenas noches Bienvenidos a programa Desinfectado de la Televisión Paraguaya Bienvenidos a la vacuna de la Televisión Paraguaya Tercera dosis muy pronto, cuarta dosis Vacunas pediátricas para todos El último informativo después de todos los informativos de este canal Que vuelve a ser informativo de este programa mientras dure No sabemos cuánto más Buenas noches, Pedro Buenas noches, muy buen color púrpura Para recibir a nuestro invitado, digo a nuestro jefe Por fin, después de unas largas vacaciones Retorna Gustavo Mentira, Gustavo continúa en sus vacaciones Más solénicas Tanto que le critica más solénicas No nos atiende el teléfono Le llamamos hoy a la tarde en la radio Un buen líder y un buen jefe te atendería a cualquier hora En cualquier momento no nos atendió Así que bueno Bendiciones Maranata para él La presentamos a Elia Quien está siempre disponible Para cumplir todos los espacios libres Apagar incendios Etcétera, etcétera Buenas noches Fabi González Buenas noches Carmiña, ¿cómo estás? Hola Pedrito, ¿cómo te va? Buenas noches Buenas noches Me enteré del trabajo de Fabiola, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí Lo que hacía antes de trabajar en prensa Ya Doblaje de películas eróticas ¡No! Empezó de abajo Muy bien Te voy a cobrar Te voy a cobrar Pedrito Muy buenas noches a todos los televidentes también Estamos arrancando otra edición 2 Todos los trabajos son dignos Por supuesto Y si aparte que es doblaje nomás Y aparte, sí, el doblaje Mientras nos tengan que hacer ese trabajo Es fantástico No sé Yo creo que es cuestión de Matar de risa Una película española Pues vale ¿Cómo dirías? ¿Ahora? Tener que hacer doblaje ¿Cómo se está ocurriendo? ¿Cómo tanta boludeza que dicen un minuto? No, no Lo que pasa es que es un trabajo que existe ¿Cómo le conquistaste a tu esposa, Pedro? ¡Gracias, Cami! ¡Tu música! ¡Muy bien! ¡Hoy trabaja la sonidista! ¿Cómo le conquistaste a tu esposa Haciendo tantas boludezas, Pedro? No, la pregunta es ¿Cómo me conquistó ella, Miguel? ¡Ah! ¡Ahora me ha gustado! Pero, ¿sabes qué? Ese tema de hacer reír Sí No es fácil Llegamos a una etapa de nuestras vidas Que el que te hace reír Ya te conquista Claro Totalmente Firmos, suscribos A vos cómo te conquistaron tus parejas Sí, varios amigos Por la conversación ¿Eh? Avestruz Sí No, y la risa es fundamental La risa Si te hace reír, ahí es Ay, así Sea alito feo No, eso Llega un momento en que ya ni te fijamos En esas cosas ¿En la billetera? ¿En la billetera? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿No? ¿Cómo pico una mujer independiente Te vas fijando en la billetera? ¡Eso! ¡Hombre! ¡Por favor! Bueno, pero tampoco Para hacer Cualquier cargaje Llebreíla 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 Ni una así, o sea, no le compro ¿Verdad? Llebreíla ¿Por qué estamos hablando de sorpresa malentina? Yo siempre malinterpreté la palabra Llebreíla Creo que No Llebreíla, sí O sea, que gratis Bueno Ah, bueno Yo siempre entendí mal esa palabra Por eso tiro nomás yo Lomito le compró Bueno, en fin No es cierto Las mujeres independientes Hay que ser miti mitito en la pareja Cierto Hay que dar para recibir Llega el día de los enamorados El próximo lunes Gracias a la producción Está haciendo un especial No, no queremos ¿Eh? No, no ¿No? ¿Y viene ya Gustavo? ¿El día de los enamorados? ¿Y si Dios quiere? ¿No? El lunes va a decir Se va a reportar Que tiene alguna actividad con Fanny ¿Verdad? Estás juntando 10 model No me va a dejar asistir a mi curso bíblico por eso El lunes va a decir Hoy el día de los enamorados Y no No he de poder Tengo depilación Exactamente Que a todo esto tenemos Una muy buena idea Con Pedro A Pedro se le ocurrió En la radio Esta idea Que les va a decir a todos Regalar por el día de los enamorados Pedro Sí, sí Salidas románticas Con chaleco antibalas Por favor Bien Un deporte extremo Una muy Qué triste Sí Hay que regalar chaleco antibalas Para este país Hasta que Yusio Arregle la policía Y la seguridad Chalecos antibalas Para el día de los enamorados De verdad Ni siquiera chiste Estamos diciendo De verdad Yo te quiero y te cuido ¿Verdad? Esto no es un chiste Pueden reírse si quieren Pero no Es un chiste Esto hay que regalar ahora Carísimo Sí No me había puesto a pensar en eso Qué terrible Y quería hacer un chiste Pero no da todavía Muy pronto Vamos a nuestra zona sin filtro Zona sin filtro Y estamos sin El tema Un napolemix Soscalo Dale papá Un botón Dos botones Sosclale A todos unos sellos Fin de baja concurrencia Tras Amber Eventos y gastronomía Son los más afectados Bodas canceladas Varios cerrados Y restaurantes vacíos Este fue el panorama Del último fin de semana Luego de la tragedia En la ciudad de Veranía En donde se esperan Mayores garantías De seguridad Por parte del gobierno Un protocolo nacional Sería la solución Para los eventos masivos Así todo Acontecimiento multitudinario Deberá ser aprobado Con todos Los requisitos Muy bien En el país Donde nunca Se previene Nada Sino que después De la catástrofe El conflicto Y las muertes Ahí sigue Vamos a hacer Un protocolo nacional Hoy hablábamos Con Oliver Gallet En la radio Donde nos explicaba Este protocolo nacional Que había sido Existía hace muchísimo Se dejó de hacer Existe un protocolo Para los eventos masivos Como en el deporte En el fútbol Para los eventos masivos No existe más Se dejó de hacer Que no lo compete Tal porque él es de parte De los restaurantes Pero aparentemente Se está trabajando Ahora Que tiene que ver Con las ambulancias Con la seguridad Etcétera Etcétera Ahora Lo que se vivió Este fin de semana En San Bernardino Prácticamente Vacío Algún que otro evento Estuvo privado Pero la gente Que viva Y yo que va Todos los fines de semana Estuvo básicamente Tranquila En el tráfico Pero sí Con mucho miedo Aquí en Asunción Lo mismo La gente Encerrada Prácticamente Y esto tiene que ver Con el ministro Arnaldo Yuzio Y su cartera a cargo Que es el ministerio Del interior Todavía no conocemos Cual sería el plan Para combatir La inseguridad Ahora no tiene Ninguna excusa Ya que tiene Un nuevo Subcomisario A cargo De toda la policía Que con este No puede decir No me llevo bien Con este No hay comunicación Con este No tiene más Ninguna excusa Ministro Y que va a hacer Con respecto A la economía Se cae Los eventos Se van a caer Si usted no está Garantizando No es ningún tipo De seguridad Así que ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es el plazo Que le pusieron Los diputados? No me acuerdo muy bien Se va a seguir Con plazos Muy bien contigo Faye González Bueno y decías Oscar Viña Todo este país Que se cae La economía Que se cae Pero atención Porque podrían Levantarse fuertemente Los empresarios Y la ciudadanía En general Tenía invitaciones Yo este fin de semana Para acudir a varios eventos A todos les dije No Porque por el simple Hecho de que ya No estás seguro Tenés miedo A todo no sucede De verdad Y lo que decía Gallet No nos extraña En cuanto a lo que Aconteció En la ciudad Veraniega De San Bernardino Porque por el antecedente Terrible que tuvimos Nos enteramos todos De este protocolo nacional Todos sabemos exactamente Que hay actividades En donde incluso Los paramédicos Los propios servidores De la Cruz Roja O incluso ambulancias Que tienen que estar Con el motor encendido En un evento Con máxima concurrencia Para poder socorrerlos Nadie respeta esto Porque básicamente El que tiene plata Hace lo que quiere Se empezaron a filtrar Incluso montos Que fueron abonados Por las personas Supuestos narcotraficantes Que participaron De este concierto Que dejó dos fallecidos Y al menos Cinco heridos No obstante Volvemos a lo mismo Había sido, existe este protocolo Pero no lo estábamos cumpliendo Queremos salir Queremos participar Queremos reactivar La economía Claro que sí Pero no tenemos Ninguna garantía De seguridad para hacerlo El tema es que últimamente Y si bien es cierto Quien se hubiese imaginado Nunca estuvo Dentro de De los planes De un organizador De eventos Que haya un sicariato Y debería estar Siempre creo yo Hay que pensar Lo peor de lo peor Como un organizador De un evento Que puede llegar a pasar Cosa que ya pasó Y prever Todo eso Los municipios Generalmente están Muy Más pendientes De Cobrar el canon ¿Verdad? Y bueno La policía Luego dicen que Según los testigos No había muchísimo Agente policial Afuera Como había dicho El ministro del interior Y por otro lado Vuelvo a decir Si tenían la información De que había Supuesta narcotraficante En el evento Porque no hicieron Nada Es volver a hablar De lo mismo Que en este caso Bueno Ahora queremos Conocer todos Primero que nada El plan Para restablecer La seguridad O garantizarnos Seguridad Porque de verdad Ahora Yusio no tiene Más ninguna excusa Tiene un nuevo Subcomandante Porque con el Arias Pues no se llegaban Porque Este nuevo Que dicen que es un Capo Y están muchos Que dicen que lo responde Directamente a él Bueno Ahora no tiene más excusa Cometí Me torturé a mí misma El viernes pasado Y estuve viendo Una entrevista Que le hizo Entendé A Yusio Pulinota Lo que sea Donde Nada nos dijo Yusio Absolutamente nada Perseguido Entendé Hablo sin decir nada Entendé Le decía Tenés que derogar Esa ley Donde el ministerio Del interior No tiene ninguna Ningún poder Sobre la policía Nacional Eso tenés que derogar Ya esa ley Sí coincido Y Bueno La verdad que Bueno Nosotros vamos a Ver la forma Y Sí Dios mío Y tomaba agua Y Puedo llegar a matar Llegar a la conclusión De que Esa ley Que existe Es para que El ministro del interior Se lave las manos A la hora Que pase algo Y él otra vez Diga Claro Pero yo no tengo Nada que ver Con la policía Nacional Por eso Nunca van a derogar Esa ley Ahí está Muy bien Gracias Vos sabés que Que increíble Nada más Lo que estás mencionando En primer lugar Mis respetos O sea yo nunca hubiese Aguantado una entrevista De esa manera ¿Verdad? Tenía que Buscar una excusa Para después Te mover una cervecita Sí, tío Bueno Varias Se vinieron Seguramente después De eso No, pero más vale El punto es exactamente ese Ahora mismo no tiene Ninguna sola excusa Yusio para no estar cumpliendo Con su función Pero está distraído Con otras cuestiones políticas Porque es un excelente actor Que se está destacando Por eso en este momento ¿Verdad? Por desviar la atención Hacia lo que tiene que ver Una competencia política Entre distintos bandos Lo concreto en este caso Es que todos estamos pidiendo Lo mismo que Oliver Gallet Reactivar la economía Con seguridad Pues es que O es que Jugo de Murugucha Siente Tema Naranja Disminuyen consultas Por COVID-19 Se registra Un descenso en clínicas Y el hospital de Itagua Semanas pasadas Se realizaban alrededor De 100 atenciones Diarias por coronavirus Hoy son 20 pacientes Por día La realidad Es otra En el hospital de clínicas Y lo mismo ocurre En el hospital Nacional de Itagua Una reducción Que alegra bastante Al personal de Blanco La 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 No lo decimos nosotros Lo dice La ciencia O sea Las vacunas 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 Pero la vacuna Cosos Vacunas Y claramente Queda comprobado De esta manera Incluso hace un rato Nada más Estaba hablando Con unos compañeros Aquí de Jenny Ellos me decían Estuve con COVID Por eso no estaba viniendo Nada más Una leve molestia En la garganta En una semana Defino nuevamente Y nosotros decíamos Que increíble Porque tener esta conversación Dos años atrás Era totalmente lo contrario Ya entraba la angustia La preocupación de saber Cuando una persona Estaba con ese Diagnóstico Las necesidades Que iban a poder Llegar a necesitar Y que incluso No iban a poder Tener acceso A medicamentos Porque esa fue La situación de Paraguay En un momento dado Atención a la hora De comunicar O de socializar Esta información Porque debemos Mantener siempre Si bien este positivismo Digamos un tanto Moderado Nada más La cuestión Puede cambiar Claramente Si bien ahora Disminuyen las consultas Lo que no está Disminuyendo Son las atenciones En salas de internaciones O sea Continuamos con los números Altos en ese sentido Si bien no hay casos Graves Tenemos que dar Gracias A las distintas vacunas De las distintas plataformas Que se pusieron A disposición De la ciudadanía Gracias a COVAX Bueno Atención con esto Porque es importante La vacuna Para todos Antivacunas Con sus convicciones Primero que nada Ya se vacunó Porque se le acababa La carrera Hay una historia Que encontramos Y una buena noticia Dentro de todo Niña Olga Costa De 100 años Una abuelita De Natalio De Itapúa Venció al COVID Ella tenía Su esquema completo De vacunas Más su tercera dosis Adivinen cuántos días Puede estar internada Ustedes dirían Una abuelita De 100 años Con COVID Ustedes dirían Viajó No señora No señor Cinco días internada Y salió Fue dada de alta Tenía su cartelito Que decía Con 100 años Vencí al COVID Y ahí tienen Todos ustedes Para que vean Que las vacunas Funcionan Porque siempre Les habrá El grupo de riesgo Los abuelitos Los ancianos 100 años Vacunadas Cinco días nomás Y ella se fue a su casa A disfrutar Esos 100 años Y no sé cuánto tiempo más Para que vean Nomás Que sí De verdad Las vacunas funcionan Antes decíamos No Que Dios mío 15 días internados Y se iban Los de 30 Los de 25 Cuántos no vacunados Se están muriendo Lastimosamente Doña Olga Acosta Un aplauso 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 Eso Lo logró Con esa evalu Pero nomás No sé Porque decían Año tener que querer Vivir Doña Olga Como cocina Pero era lo que yo te decía Al inicio Carmi Hablar de esto Dos años atrás Era estar en esa angustia Ya verdad Y no teníamos Te acuerdas que Incluso A Clorinda Se iban para traer medicamentos Pero no teníamos medicamentos No teníamos Nada Que nos encerramos Para tener todo Que no tuvimos O sea ¿Recuerdas? Tanto tiempo pasó Y ahora tenemos Sobra todo Y ahora Si me está con COVID Ah bueno Es un trámite Sobra todo Es un trámite Porque está con la Inmunización Tipo ese meme Hola jefe Di positivo al COVID Y divino Estás en tu casa Si tenés vacunas Bueno y si tu organismo Te ayuda Hay que tener en cuenta Eso para siempre Y si no Bueno Acuérdense de la frase Cuántos más antivacunas Menos antivacunas Así que era tu frase No era así tu frase La semana pasada Y era Cuántos más No 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 Cuántos más No vacunados Menos no vacunados Que sería lo mismo De cuántos más Antivacunas Menos antivacunas Es fantástico Es para pensar Para analizar Tarea mental Muy bien Lógica Siguiente tema One two one Tema tres Llegó Don Comedia Ja 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 Tiktoker fue escrachado Tras burlarse De una indígena Es más fácil Hacer llorar Que hacer reír Y más aún después De ver el indignante Video donde Esta persona Quiso hacerse El simpático Armando Gómez Quien intentó ganar Seguidores cargando A nuestros ancestros Que diariamente Ya pasan muy mal Gómez Se acercó a la mujer Vendedora Pidiéndole una pulserita Artesanal Pero le habló en inglés Y luego dijo Palabras Sin sentido Cuidado Con Don Comedia Puede Matarlos De la risa Yo qué En vascafete Por nada Y estas son Las cosas malas Por las cuales Existen las redes sociales Cuando aparecen Este tipo de personajes Que se quieren hacer De los simpáticos Burlándose Querían no burlarse De un indígena En este caso Donde desató La furia De la gente En las redes sociales Porque en Twitter Están todos indignados Todos indignados Diciendo Denuncien su cuenta Bajen la cuenta Del TikTok Que esto Que aquello Pero no queda Nada más Que ahí Ustedes le van a denunciar La cuenta Se le puede cerrar La cuenta Él se va a abrir Otra cuenta Y va a continuar así Cierto Yo no creo Que esta vendedora Indígena Se haya sentido Ofendida ¿Por qué? Porque si ustedes Ven a través del video Es ella quien se ríe De él Es ella quien creo Que se termina Burlando de él De este pobre estúpido Que no es simpático Y nunca va a ser simpático Vuelvan a mirar después El video donde ella Se sigue riendo En los dos videos Ella se ríe de él Porque no es simpático Y todos los indignados En las redes sociales Entiendo que hasta ahí Se puede hacer todo En este país Lo que necesitamos es Una ley Contra todo tipo De discriminación Señores legisladores Necesitamos Que se pongan las pilas En un año electoral Se vienen también Todos estos que quieren ser Senadores Diputados Los próximos Presidente Vicepresidente Ellos son Indígenas nativos De los cuales De ahí viene Nuestra raza paraguaya Que tanto se quieren Orgullecer Lo que necesitamos Es de verdad Una ley Contra todo tipo De discriminación Para cuando aparezcan Estos personajes Y podamos ir a denunciarlo Porque denunciar su cuenta Lo único que va a hacer Que se cree otra cuenta Y miren de verdad Como es esta Vendedora indígena Quien se burla De este señor Contigo Javi González Bueno Y la verdad Que yo siempre lamento Cuando nos ocupamos De estos asuntos Y no de lo que Deberíamos estar hablando No obstante Es una cuestión Para señalar No es el primer caso Que acontece Con este personaje En cuestión Pero como decía Carmiña Es algo que acontece En las redes sociales Y si nosotros Le estamos dando La atención Nosotros le estamos dando Nuestro tiempo Comentando O hablando de él Las cosas están En nosotros mismos O sea Nosotros somos Los que estamos fallando En ese sentido ¿Verdad? Coincido plenamente Pareciera ser Que es ella En realidad La que termina Riéndose de él Y él Termina quedando En evidencia Una vez más De lo triste Que es De la pena Que da En ese sentido También ¿Verdad? No sé Qué tanto Podemos hacer Más allá De dejar De darle La importancia Que le estamos dando No incluso Aquí en cuenta Nada más Sino lo que estamos Haciendo en las redes sociales Siempre digo Nos estamos ocupando De estos temas Se arman Distintas discusiones Entre gente a favor Y gente en contra Gente que se ríe Y gente que no Y dejamos de discutir Los asuntos realmente Importantes en este país Por ejemplo La necesidad De terapias neonatales ¿Verdad? Porque estamos ocupados Con esto que hacen Los tiktokers Tiktok Y hay muy buenos videos En tiktok Seguramente En instagram también Pero si ustedes Mucha gente está indignada Pero miren Vamos a volver a ver el video Que no es simpático O capaz algunos Me parecen simpáticos Pero fíjense Como la vendedora Es quien se burla de él Fíjense otra vez Adelante Mirá Ahí está Pero qué boludo Este dice Mira un poco Sé que va a ser simpático Me voy a hacer un payé Más tarde ¿Sabes cómo lo solucionó Este con un payé? No se le va a parar Más Ahí está Ahí está No se va más Ni un 3000 No me dio Pero se dan cuenta ¿Quién es? Es ella quien se burla ¿Sabes por qué? Porque esta vendedora indígena Está acostumbrada A lidiar todo el día Con turistas Que recibe nuestro país Recibe a franceses Ingleses Donde reconoce Claramente Cuando es un extranjero Se dio cuenta Que es un paraguayo Estúpido Queriendo hacerse el simpático Y ya le mira Así Miran un poco Este estúpido hijo Yo estoy leyendo su cabeza Le voy a hacer un payé Este no se le va a parar Así que un aplauso Para esta vendedora Indígena Que con su mirada Le dejó a este pobre estúpido Y le pido a nuestra legisladora Cuando vuelan En sus vacaciones millonarias Por favor Este año ¿Será que se puede Hacer un proyecto De ley Leyes Contra todo tipo De discriminación Que necesitamos En nuestro país Es que es un boludo De verdad Es ni simpático Esta Y hacerle un payé No Nada más Tenemos ping pong Ping pong Agarramos las raquetas Sacamos las pelotitas Jugamos al ping pong No leí De cuenta final ¿Sí? De Mauro Proyecten implementar Nuevo sistema Para identificar A conductores Irresponsables Contra manos Bueno Bueno ¿Quién proyecta Esto, Javi? Buah Qué buena pregunta Me dice ahí, Garminia ¿De qué es lo que trata Esto, verdad? Si de todas las formas En que ya hicimos No logramos identificarle Cómo vamos a hacer ahora Lo que yo quiero saber Proyectos Proyectos Muchas gracias Por el proyecto Siguiente tema Ahí Lo leímos Tema 2 Ahí está Tema 2 Deuda por carga De cocaína Habría motivado Tiroteo en Sanberg Hoy estaba escuchando Distintos referentes Opinar sobre esto Y decía yo Si esto es algo Como ellos Los están planteando De una discusión Entre menores Que habrá sido O sea O qué iba a ser Si es que llegábamos A los pesos pesados Realmente Y la hipótesis De la fiscalía Es buena Es investigación Pero estos son Cliquis Cliquis De lo cual Me llamó la atención Que el deudor Es quien le mandó Matar Al que le pedía Su Viste que generalmente El que debe Pues entre los narcos El que termina No Acá es que debía Andar más Cosas chicos Claro Pero bueno Pero si te pusiste Pensar en lo que iba a ser Si realmente hablábamos De gente O sea De pesos pesados O de razones Realmente fuertes Este mismo son Flick De los verdaderos Y esto es lo que nos está Haciendo temblar A todos en Paraguay Los verdaderos Que no hacen esto Ni en estos lugares Los verdaderos Es otro level Allá Tranquilo Relajado Un saludo Muy bien El tema tercero Nueva subestación En Viqueta Beneficiará A más de Treinta mil Usuarios Esa palabra Beneficiará A que se refieren Porque Viernes No pudimos disfrutar Una lluvia Y ya no se más A que se refiere Beneficiará Que beneficiará Y que va a caer Menos rayos Y tenemos que entrar A celebrar Pues nosotros Ahora carminar Justo antes Esta palabra Beneficiará Porque yo me quedé Sin energía Treinta mil Usuarios La tormenta Tiene una vela Y mi gato Estuvo ahí Muy entusiasmado Entonces empezamos Ya a hacer sesiones Espiritistas Maldiciones Porque Chicos Fantástica La tormenta Todo produce Se corta La energía ¿Cómo picó? Vamos a disfrutar Una lluvia A mi lo que llama La atención Es que tenemos que Seguir celebrando Que esto llegue A algunas personas Cuando era su derecho Hace ratísimo ¿Verdad? Derecho Pico Derecho No, si vas a tapir Y vainas Estamos mal Cierran Media calzada Del carril De salida De la costanera Norte Para entrar Para salir No se puede No, no Todo el quilombo Atención Atención A esto Porque tres meses Al menos Y acá cuando dicen tres Tenés que tener en cuenta Que son seis Por ahí O nueve Que va a durar El trabajo Y que no vas a poder O que tenés que tener Mayor atención Para circular Por esa zona Circula Menos mal No es mi zona No me afecta No voy hacia el centro Ni hacia la ¿Cuál es la costanera norte? El jardín botánico derecho Pueñeme un poco otra vez Tu mapa Ahí en la pantalla No hay el centro Para evitar La firma A ver No se entienden nunca Estos mapas Igual chicos A la gente Primer presidente Municipalidad Después del MOPC Artiga Tampoco me voy Porque hay baches Artiga en otras calles No, no me cuentes Tampoco por dónde te vas Jardín botánico derecho Este ya Vamos hacia acá General Santos General Santos para arriba No hacia abajo Muy bien Bueno Y prácticamente Hay que evitar Principalmente cuando lleve Hay que hacer tipo Un A la redonda Entre tu trabajo Y tu casa Quédate en casa Quédate en casa La gente que utiliza El trayecto de la costanera Es un trabajo Costanera que es Norte Norte Evite O sea ¿Y cómo pican Evite? Si está cerrado Si te fuiste hoy Tener medio carril O sea Medio carril Salí con tiempo Nomás La costan Avenida costanera Generalmente Porque esperaste Rápido Y para qué mierda Te va a dar Ya nos vamos A mi cuida final Ya está Gracias ¡Suscríbete al canal!